Listo. Este es el nuevo helicóptero KingRide de Moldeco. Le acaban de reemplazar al camión de bomberos. Sí. Segunda vez que yo narro en este vídeo. No sé si en el resto de los vídeos vayan narrando. Aquí vamos. Sí, este usa su audio correcto. No me acuerdo bien cómo es su audio original. Ahi voy a dejar el parlante ahí. Ay no, el parlante está malo. Hecho en Moldeco en 2007 y sin licencias de televisión. Espera, ¿podría hacer su turno por favor? Y este era el helicóptero KingRide de Moldeco. Adiós. 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 Adiós.